Una mirada al interior del estilo de vida multimillonario de El Mencho. Todos hemos oído hablar de legendarios capos de la droga como Pablo Escobar y el Chapo y de cómo gastaban millones de dólares en las cosas más exóticas y lujosas del mundo. Escobar tenía todo un zoológico privado en su finca de Colombia. El Chapo tenía una pistola con incrustaciones de diamantes que llevaba consigo a todas partes. Y esta preciada posesión incluso tenía sus iniciales escritas en ella. Pero no son solo ellos. Hay muchos más como ellos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del Mencho, el hombre más buscado de México. Vamos a contarte todo sobre su alocado estilo de vida y su condición de multimillonario. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Pero antes de adentrarnos en su glamuroso estilo de vida, echemos un vistazo a su ascenso al poder. La mayoría de los narcos mexicanos de su generación están en la cárcel o muertos, pero no en El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes tiene 56 años de edad y es de los muchos capos de la droga que nunca ha sido capturado. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo hasta 10 millones de dólares a cualquiera que ofrezca información que conduzca a su arresto. El Mencho es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación o también conocido como CJNG. Lleva dirigiendo el cártel desde hace al menos 20 años y no muestra siglos de detenerse. Sus operaciones se han expandido a lo largo y ancho de México y varios estados de América. No hace falta decir que El Mencho tiene todo un imperio de la droga. Pero no sucedió de la noche a la mañana. De hecho, todo comenzó hace mucho, mucho tiempo. No es ningún secreto que la mayoría de la gente en esta vida estuvo expuesta a ella desde una edad muy temprana, que es lo que pasó con Cervantes también. Dejó la escuela primaria después de su quinto año cuando fue contratado para cuidar los campos de aguacate. Pero no eran campos de aguacate cualquiera. Los poseía el cártel milenario. El cártel de los milenios solía ser uno de los cárteles más poderosos financieramente de México. La familia traficaba marihuana y la escondía en las frutas y El Mencho era un participante activo. Así que él ha estado en el juego desde que era un niño. Con el tiempo, se convirtió en vigilante de la plantación e incluso ascendió a traficante. Pero tenía sueños más grandes que los aguacates. Así que dejó atrás los campos y se trasladó ilegalmente al norte de California. Una vez en Estados Unidos, El Mencho se involucró con bandas de traficantes de heroína y metanfetamina y empezó a construir su red. Empezó a hacer frecuentes viajes a México y Estados Unidos, a menudo bajo diferentes alias, como Roberto Salgado o Miguel Valadez. Incluso fue detenido por la policía de San Francisco cuando tenía 19 años por objetos robados y por tal un arma cargada. En 1989, fue detenido de nuevo en San Francisco por vender drogas y fue deportado de nuevo. Pero volvió a entrar en Estados Unidos tres años después de ser detenido de nuevo, esta vez por cargos federales de drogas en California. El Mencho y su hermano Abraham fueron sorprendidos realizando una transacción de heroína. Abraham se encargaba de la transacción mientras El Mencho vigilaba. Aunque era mucho más joven que su hermano, El Mencho reconoció que les estaban tendiendo una trampa e incluso advirtió a su hermano de algo que la policía había captado en su intervención telefónica. Tres semanas después del incidente, los dos fueron detenidos. El Mencho afirmó que no estaba implicado en el trato, pero al final tuvo que declararse culpable para salvar a su hermano de una condena a cadena perpetua. Fue condenado a cinco años y encarcelado en el centro penitenciario de Big Spring durante tres de ellos, antes de ser puesto en libertad y deportado a México a la edad de 30 años. Una vez en Estados Unidos, El Mencho se involucró con bandas de traficantes de heroína y metanfetamina y empezó a construir su red. Empezó a hacer frecuentes viajes a México y Estados Unidos, a menudo bajo diferentes alias, como Roberto Salgado o Miguel Valadez. Tejía al capo de la droga el Maradona, pero fue detenido por las autoridades mexicanas en agosto de 2003. Al mismo tiempo, un partido rival llamado Los Zetas en Michoacán, lo que obligó a la familia Valencia a exiliarse a Jalisco. Pero El Mencho se reubicó en Guadalajara. Allí llegó a un acuerdo con el poderoso cártel de Sinaloa, encabezado por El Chapo. Bajo su alianza, El Mencho y su grupo se hicieron cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa en los estados de Colima y Jalisco durante los años siguientes. En 2009, el líder del cártel milenario, Oscar Nava Valencia, también llamado El Robo, fue detenido. Menos de un año después, su hermano El Tigre también fue capturado. Con estas caídas, el cártel milenario empezó a desmoronarse y El Mencho intervino. Pero otros miembros de dentro no se lo pusieron fácil, lo que llevó a una guerra interna, y el otrora gran cártel milenario se dividió en dos mitales. Un bando se llamaba La Resistencia, mientras que el otro era conocido como Los Matasetas, encabezados por El Mencho. Los dos grupos luchaban por el territorio de Jalisco para hacer más fuertes sus reivindicaciones. Los Matasetas iniciaron una campaña de propaganda contra sus rivales, denunciando extorsiones de la resistencia contra civiles, empresarios y autoridades gubernamentales, y finalmente ganaron su guerra. Después de eso, el grupo cambió su nombre por el de CJNG. Como líder de CJNG, El Mencho hizo crecer su organización a un ritmo excepcional. El grupo pasó de ser una pequeña expansión territorial a una de las principales organizaciones criminales del país, y el propio El Mencho se convirtió en uno de los hombres más buscados. Su ascenso se produjo tras su agresividad y sus muestras poco tradicionales de violencia pública. Con los antiguos jefes del crimen de México desaparecidos, el camino a la cima estaba despejado para El Mencho. Expandió sus operaciones en Jalisco y los estados circundantes. El CJNG luchó contra otros grupos en la región, y no se detuvieron ante nada. El grupo incluso tuvo ataques directos contra las Fuerzas Especiales de México, lo que le valió a El Mencho una reputación entre las autoridades como el principal enemigo del estado. Según las fuentes, El Mencho es el único responsable de las operaciones de narcotráfico en el estado de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde creó toda una base de producción y comercio de metanfetaminas. Y no solo se detuvo ahí. A nivel internacional, se rumora que el CJNG...